Sublimadores, ¿cómo están? Hoy vamos a poner un poquitico de cuidado a la resistencia, ¿ok? A veces nos preguntan, ¿usted puede venderme una resistencia para mi máquina? Y siempre la respuesta más responsable para esto es, ¿es su máquina de nuestra marca? No porque no se quiera vender el producto, sino que todo depende de este pequeño conector que está acá. Si este conector no es compatible con el controlador de su máquina, usted puede tener problemas. Y no todos los controladores son compatibles. Bien, por ejemplo, se lo voy a poner un poquito, a ver si lo muevo, es un pequeño diagrama nada más, solamente para que lo vean. Si ven, en esta parte hay como una mueca, esa mueca alinea los cuatro agujeros y cada agujero está numerado. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una función específica. Por aquí pasa electricidad para energizar su resistencia y así poder calentarse. Pero también viaja lo que mide a qué temperatura está su resistencia, el cableado, el termopar, el de la termocupla, que lo que mide es un diferencial, es una señal que viaja y se retorna y la diferencia que hay en el retorno es lo que le dice al controlador a qué temperatura está su resistencia. Pero ¿qué sucede si otra compañía, otra fábrica configura esto de otra manera? Coloca la posición de los cables, el cableado va de otra manera porque no hay una normativa y es posible que usted si coloca una resistencia que no es de la marca de su máquina, que no es del proveedor de su máquina, usted posiblemente tenga problemas porque puede que le meta carga, electricidad, a donde está el cable que viaja para medir. Entonces ahí usted puede fundir la resistencia y en algunos casos puede haber cortocircuito en el controlador y usted se va a quedar sin su máquina. Entonces tengan por favor, yo sé que en muchas oportunidades el tema dinero cuando se está empezando es muy importante y tratan de buscar la mejor oferta que tengan en ciertos sitios en donde compran máquinas a buen precio, canales de compra, no es culpa de ellos, no los voy a mencionar. Pero consigue una máquina, por ejemplo, un Combo 8.1 a buen precio y lo compran y esto no le da soporte post-venta si por una casualidad a usted se le daña su resistencia y después ando buscando resistencia de otra marca y puede que a la final le salga peor porque se puede quedar sin el controlador. Estos dispositivos, y a veces cuesta decirlo, estos dispositivos se dañan de tanto trabajo, tanto calor, tanta abertura y cierre, así como se dañan las resistencias de los calentadores de agua, como se dañan las hornillas de las cocinas eléctricas, los calentadores, las resistencias que están sometidas a ese constante calentarse y enfriarse, a la larga empiezan a perder sus propiedades, digámoslo de esta manera, y se empiezan a deteriorar y se dañan, incluso en alguna oportunidad se parten. Entonces, a la larga usted va a tener que reponer su resistencia. Entonces, piénselo bien cuando vaya a adquirir una máquina que sea de una empresa que le dé un buen servicio post-venta, que le venda repuestos, ¿ok? Y que sea de la misma marca para que su controlador sea compatible con la resistencia, para que a la larga lo que usted compró barato no le salga más caro. Entonces, ya saben.